Se escuchan muchos corridos, historias hay por montones Pero de letras señores, aquí no hay comparaciones Es hombre que se respeta, Dios ya le da bendiciones Por su familia mis plebes, muy responsable fue el hombre Con tan solo dieciocho años, muy joven se fue pa'l norte Con la ayuda del de arriba, llegó a Carolina del Norte Apodos tuvo de sobras, todos a él le quedaban El zapatito el primero, por el cano que cargaba El machete fue el segundo, el pelo no se arrancaba Alegren los jaripeos, en bailes y borracheras Martínez lo acompañaba, a la hora que ellos quisieran Nunca les faltaba plata, no lloraban sus carteras Le gustaban los corridos, eso no se tenía duda Pedía sus propias canciones, bueno para las aventuras Mi novenario ferrón, mi fiesta y mi sepultura En las promesas de hombres, la palabra es la que cuenta Con Martínez se juraron, pa'l primero que se fuera Habría que pagar la banda, y hacerle una gran fiesta Siempre se le va a extrañar, pues era hombre de parrandas Un tipo muy aventado, por donde quiera que andaba En Plaza México el dato, con la traiguera bailaba Cuando Rentez pasaba, nunca nervios demostraba Por donde quiera que iba, su 380 cargaba No le encontraban el clavo, en las botas la cargaba Si hay otra vida en el cielo, que no es aparte un lugar Que haya alías de la buena, también cerveza y mezcal A Noel Jiménez mi gente, no lo vamos a olvidar Los huevos que se cargaban, eran de toro corriente Era derecho aquel jefe, siempre apoyando a su gente Otra historia hubiera sido, nunca le hablaron de frente A Noel Jiménez mi gente, no lo vamos a olvidar A Noel Jiménez mi gente, no lo vamos a olvidar A Noel Jiménez mi gente, no lo vamos a olvidar